Ya viene lo campesino de los volados trigales Tan resolvado su brazo y cansancio en sus andales Al rindón la campana sonando en el aire está Al rindón la paloma hay que asucha y cavar A la vuelta de una esquina los niños se hacen amor Tal verde como luz de flor, de sueño y de calor Al rindón la campana sonando en el aire está Al rindón la paloma hay que asucha y cavar Música Un tirosoro en el aire y el campo se preveció Un tirosoro en el aire y por unos panorrales Una paloma arrullaba la muerte con sus canales Al rindón la campana sonando en el aire está Al rindón la paloma se muere en su panorral Música La tarde ya se va llenando La tarde ya se va llenando La tarde ya se va llenando Al rindón la paloma Al rindón la paloma sueña con sus canales Al rindón la campana sonando en el aire está Al rindón la paloma sueña con sus canales Al rindón la campana sonando en el aire está Al rindón la paloma sueña con sus canales Muchas gracias. El acting, poco acting tenía este hombre, porque claro, normalmente con la guitarra y luego se movía bastante poco, la verdad, incluso menos expresivo de lo que tú has estado, pero yo entiendo que complicado además resulta. Claro, tu voz ya nos resulta muy familiar, o sea, nosotros ya te conocemos perfectamente porque además nos encantas y yo lo que sí pienso es que en los agudos te has parecido más, te has acercado mucho al Montoya, pero luego en los graves te veía a ti. O sea, salía tu voz, esa voz tan bonita, tan preciosa que tú tienes. Así que, pues no sé, hoy está la cosa complicada. También tengo que confesar que no es una canción como tú te mereces, de las que tú realmente te sabes lucir. Pero bueno, esto pasa en todos los programas, lo pasa a unos y a otros, que unas veces el personaje juega más a favor que en otros. Para mí esta semana el personaje, pero eso es porque es un gusto personal mío que no va a nada más. Así que aquí ya sabéis que el gusto personal, por desgracia o por suerte, pues puntúa. Así que nada, pues nada, te felicito como siempre porque siempre lo haces muy bien, pero bueno, dentro de un ratito sabremos por dónde vamos a tirar, que está la noche complicadita. Gracias. Tú ya sabes que yo no tengo dudas sobre tu capacidad artística, que eres un gran artista, además un artista que llega al público, porque muchas veces hay artistas que el público no los percibe. Así se te percibe enseguida. Estoy de acuerdo, como en tantas cosas, menos en el amor por ella, no por mí, con mi querida compañera. No es un tema para tirar cohetes, vamos, no está en la lista de las 100 mejores rumbas, ni las 100 mejores coplas, ni mucho menos, vamos, estará en el 320 o cosas así. Luego, efectivamente, cuando subes, efectivamente tú tienes una capacidad que oyes a Enrique Montoya. Es que tienes poco con que cogerte. Y además, ¿sabes qué pasa? Que tú estás con esa estructura, con ese cuerpo, y Enrique era un artista estupendo, pero la cara precisamente no era la que se parecía a ti ni nada, ¿no? Así que eso también te aleja un poco, no por tu culpa, sino porque tú no te vas a poner ahora más gordito, ni más feo, ni nada de eso, ¿no? Pero que te quiero decir que eso también te aleja un poco de percibir el personaje. Ya sabes que hay noches triunfales, que has tenido más que nadie, y noches por sus circunstancias, por suerte, por el tema, que son menos triunfales. Pero tú siempre serás ese gran artista de los que yo creo que tendrá un larguísimo recorrido en este programa y en lo artístico en general para el futuro. Muchas gracias. Gracias. A mí lo que me fascina de ti es tu voz, porque creo que tienes una voz tan hecha, tan gorda, ¿no? Hablando así como nosotros hablamos, tan hecha, que me sorprende, siendo tan joven, me vuelvo a repetir como se lo dije a tu compañero, pero es que tú todavía la tienes más, ¿no? Más hecha. Y sí que es verdad, estoy de acuerdo con Estet, que no es una de las canciones más, ¿verdad? Para ganar concursos, ¿vale? Como decimos, pero en el estribillo sí que he visto que has calcado, que has clavado al personaje. Pero quizás en los cuerpos primeros, el primero y el segundo, sí que he visto más a Jesús como artista, ¿no? Entonces, bueno, quizás me ha faltado un poquito más de Enrique, pero bueno, que tú siempre lo haces bien. Si hubiera puntuación, pues te daba un 9 o un 10, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estoy con Rafael y Ana Mari, los padres. ¿No era fácil? ¿No era fácil el tema? No. No era fácil, no, no. ¿Por qué te ríes? ¿Hoy no vas a dar caña? No, porque me han dicho, dice, tú no hables, no digas nada, que ya o sea y me se encarga de... Ah, claro, pero porque él es el maestro, claro. No, y tú no digas nada, que ya o sea y me lo ponen su... Claro, porque es el maestro, el que sabe de música y demás. Pero no era un tema fácil. No, 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 te va. Ya te cuenta, Enrique Montoya, la edad que tiene, la edad que tiene Jesús. Poner esa tesitura no es nada fácil. Pero la ha hecho bien, vamos, la ha defendido, la ha trabajado lo que él ha podido dar. Ya. Yo la he trabajado muy bien. Y tengo otra duda. ¿Es verdad que le regalan cosas, jamones, morcillas y le invitan? ¿Va por la calle y la gente le ofrece de todo? Yo los jamones no los he visto. Los jamones no han llegado a taza, ¿no? No, no, no. Pero yo sé que sí les regalan, sí. Vale. Bueno, pues Jesús, reparte, hijo, reparte, reparte, que eso se agradece. Está la noche difícil, pero bueno, si hay que ir al reto, se va. No creo que haya ningún problema, ¿no? La altura que estamos del programa ya. Bueno, vale.